Y damos la bienvenida a esta hora aquí en los estudios en Guayaquil a Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar acá. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente el haber estado algún tiempo confinados en casa llevó a que ciertos gastos incrementen en su valor. Los consumos de energía eléctrica, uno de ellos. Y una vez que ya los usuarios tuvieron que pagar este valor, reclamaron que estaban muy por lo alto del consumo habitual. Esto generó que el presidente Lenín Moreno tomara una decisión esta semana y la anunciara, y es que estas facturas van a tener el mismo valor que tuvieron en el 2019 en los mismos meses. ¿Desde cuándo aplica esto hasta cuándo aplica? ¿Podría ampliarnos esa información? Así es. El presidente Lenín Moreno comprende que la mayoría de los ecuatorianos pasaron un momento difícil y están pasando un momento difícil en términos económicos. Por eso, a pesar de que el consumo eléctrico subió, porque le pedimos a la gente quedarse en casa, lo lógico y lo que ha hecho el presidente de la República es hoy día bajarle ese peso a la gente. ¿Cómo funciona? En los meses en los que se genera el confinamiento y mientras dure el estado de excepción, que son seis, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, por lo pronto, las personas que se quedaron en casa lo que recibirán es una factura que será un espejo con el 2019. Es decir, van a pagar menos porque van a haber consumido mucho más, se quedaron en casa todo el tiempo, tendrán prendida la televisión, el aire acondicionado, los ventiladores, pero al mismo tiempo les vamos a dar exactamente la misma planilla que el año pasado, lo que le va a dar a la gente mucho alivio. Pero por otro lado, también el presidente extendió el plazo para aquellas personas que no han podido pagar. El presidente ya hizo un ofrecimiento cuando comenzó la pandemia y es que no vamos a cortar la electricidad de las personas que no pudieron pagar durante este tiempo. Y se ha cumplido. Y hoy lo que haremos es, si es que se generó una deuda, esa deuda se financiará a 36 meses plazo. Es decir, desde septiembre se pagará la planilla de septiembre, que ya será leída en el medidor como normalmente funciona, y se dilatará a 36 meses plazo cualquier deuda que se haya generado durante los meses, tanto del confinamiento como del estado de excepción. Ahora, y esto genera algunas inquietudes que vale la pena irlas aclarando. Las personas no han recibido facturas todavía. Entonces, esto quiere decir que no van a recibir ni en julio o en agosto, sino que en septiembre llega ya esta factura con todo el valor consolidado que tendrán que pagar. La agencia de regulación y control que norma el sector eléctrico del país sacó una resolución para las 28 empresas eléctricas del Ecuador para que en septiembre entreguen la factura en la que se explique exactamente cuánto es lo que tienen que pagar las personas de los seis meses anteriores en el espejo con el 2019, como acabamos de explicar. Y ahí también explicará si existe una deuda, cómo se pagará en el futuro. Ahora, doctor Roldán, hubo personas que hacen este pago quizás a través de una transacción macaria, no tenían que acercarse y ante el temor de que sea cortado su servicio de energía eléctrica, pagaron. Resulta que ahora, y dijeron, bueno, pago y después hago el reclamo. Y eso lo hemos visto. ¿Qué va a pasar con ellos? No necesitan acercarse, nadie necesita acercarse a ninguna agencia. Ese pago que se hizo se postergará como una nota de crédito para que siga pagando las cuotas de luz del futuro. Es decir, lo que queremos es que la gente no se aglomere, no se acerque a los lugares, no tenga que dejar su trabajo ni su familia, sino que ya con la factura recibirá lo que tiene que pagar en ese mes, lo que tenía que pagar en los meses anteriores, la posible deuda o la nota de crédito que le permite aliviar su pago en los futuros meses. Eso quiere decir entonces que no se preocupen, que ni julio ni agosto tendrán que pagar, sino a partir de septiembre. Exactamente. Ahora, ¿esto rige para los abonados dependiendo de un consumo X de kilovatios hora? Sí, las personas que consumen desde cero a 500 kilovatios hora, las personas que consumen más ya tuvieron un gran alivio en el último mes, la última decisión de la Agencia de Regulación y Control, y es cambiar esta lógica que teníamos, absurda, de que mientras más consumes millones, terminas pagando unos montos muy, muy altos, 64 centavos por kilovatio hora terminaba pagando la gente que consumía más de 3 mil kilovatios hora. Era como un castigo. Pero en un país que es superhabitario, es decir, que desperdicia electricidad, lo que hay que hacer más bien es incentivar a que la gente consuma electricidad. Por eso bajamos a una tarifa plana a todo el mundo de 10 centavos desde los 500 kilovatios hora y eso aliviará ya no solamente a los que consuman menos, sino también a los que consuman medianamente, a los que consuman más. Y al mismo tiempo al Estado le generará ingresos porque la gente consumirá más energía y con un ingreso que les permite a esas personas pagar con tranquilidad. Ahora, usted comentaba que el plazo para diferir ese valor también a pagar se extiende de 12 a 36 meses. Y ahí la primera duda que también surge es qué pasa con aquellas personas que antes de la pandemia, es decir, hasta febrero, también venían adeudando valores, venían arrastrándolos. ¿Se va a hacer un consolidado considerando también esa deuda o eso se sumará más bien a ese valor que ya venga a facturarse a partir de septiembre? Todas las deudas y obligaciones que las personas tenían hasta antes de la pandemia se tienen que pagar con la legislación que regía hasta ese momento. Ahora estamos hablando solamente de lo que es la pandemia. Hay mucha gente que sí ha pagado el valor de la luz y es mejor si lo sigue haciendo, porque está aportando al país, porque está además pagando por un servicio que cuesta. Hay mucha gente detrás de que la energía eléctrica funcione aquí, funciona en las casas de las personas que están mirando esto por televisión o escuchando por la radio. Esas personas necesitan de un apoyo de las personas que pueden pagar. Es fundamental en este tipo de apoyos que los ecuatorianos entendamos que si nosotros podemos, debemos pagar, porque estamos ayudando al que no puede. Y el gobierno al mismo tiempo se preocupa de esos más necesitados que hoy, si necesitan este alivio y se les puede ayudar, van a tener una gran tranquilidad a futuro. Ahora, pero esa persona que ya pagó, quizás lo hizo también con un valor que no correspondía, sobrefacturado debido a que no se hizo la actura, sino que se sacó este cálculo que ha traído tantos problemas. Entonces, para ellos habrá la exención de una nota de crédito, que a lo mejor de esa forma se compensará ese valor adicional. Así es, va a haber una nota de crédito que permitirá que estas personas no tengan que pagar la luz. En la enorme mayoría de los casos, si es que lo que pagó es enormemente mayor, es decir, 10, 15, 20 veces lo que tenía que pagar, ahí habrá excepciones específicas. Sin embargo, hay dos cosas que hay que aclarar aquí. Es verdad, durante dos meses no se leyó los medidores y se miró el tercer mes para poder proyectarlo hacia atrás. Ese fue un grave error que tuvo costos para las personas que lo decidieron. El viceministro de Electricidad, el director de la agencia de regulación, salieron ya del gobierno por esa decisión. El presidente fue enfático y el ministro René Ortiz hizo cumplir eso inmediatamente y todos los gerentes de las empresas eléctricas del Ecuador están siendo evaluados por esa decisión, es decir, por haberle golpeado a la gente en un momento tan delicado. Sin embargo, la gente sí consumió más. Los meses que se están midiendo tienen mucho más consumo porque la gente se quedó en la casa. Televisión prendida, aire acondicionado, elementos que estaban todo el tiempo funcionando. Es lo normal y por eso el presidente de la república decidió darle un alivio a la gente, al bolsillo de la gente directamente y decirles, ustedes cumplieron con su parte, se quedaron en casa, nosotros como gobierno, las empresas eléctricas del sector eléctrico tendrán que hacer el esfuerzo que sea necesario para servir a los ciudadanos porque el sentido del servicio público, el sentido de las empresas públicas es ayudar a los ciudadanos cuando más lo necesitan. Y esto de lo que conversamos se traduce en una ayuda para ese ciudadano, para ese ecuatoriano que se quedó en su casa. ¿Qué pasa para aquellos establecimientos también o locales comerciales? Estamos diseñando una solución en los próximos 15 días porque ese es más difícil. Tenemos sectores que pudieron trabajar y tienen que pagar, otros que no pudieron trabajar y no tendrían por qué pagar. El problema es que en la facturación eléctrica tú recibes la factura, y esto lo conoce la gente perfectamente, a tu nombre. No dice el sector en el que trabajas. Entonces hoy tenemos que hacer todo un trabajo de minado de base de datos para saber a quién le cobramos qué. Y por eso ayer la Secretaría de Comunicación extendió un boletín en el que decía con toda claridad, que los negocios pueden todavía mantenerse en la situación actual, no van a ser cortados en términos de electricidad, y que vamos a dar una solución en los próximos 15 días para que también aquellas personas que no pudieron trabajar tengan la tranquilidad de no tener que pagar grandes cuentas como ha aparecido en algunas de sus facturas. Pero hay el personal también para evaluar eso. En algún momento incluso se habló de que se iba a trasladar personal para hacer la lectura de cada medidor y poder tener así la facturación real. Pero hay el personal que pueda cumplir con todo este reto de aquí a 15 días y darle tranquilidad también a aquellos que están dentro de la actividad comercial, que también tienen esta incertidumbre, ¿no? Hoy día ya se está midiendo todos los lugares, igual que se hacía antes de la pandemia, ¿no? Ya hace un mes ya se está midiendo los medidores en los distintos lugares de la pandemia. Y con el ministro René Ortiz nos acercamos a algunas agencias de... algunas agencias eléctricas en los distintos lugares del Ecuador para poder hablar con la gente y saber cuáles eran sus preocupaciones. Nosotros no queremos y nunca lo hemos hecho. Es mandato del presidente. El mejor escritorio es el territorio. Hablar con la gente para buscar y saber cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que les tenemos que dar para poder llevar eso adelante. Y por eso el tema de los comercios, de las industrias, de las ventas, tiene que ser mirado cuidadosamente, ya no desde la medición, sino desde el minado de la base de datos para buscar una solución. Bueno, pero incluso se decía que este problema también radica en esa división que hay, el hecho de que unos abonados usuarios tengan un medidor analógico y otros tengan un medidor digital. ¿Cuándo habrá quizás una migración para unificar ese sistema y que facilite incluso el trabajo de facturación a la misma empresa? Estamos avanzando en distintos momentos, en distintos lugares del país, son 28 empresas eléctricas. Esa es una de las dificultades que tiene el Ecuador. Deberíamos tener una mayor concentración en términos de administración y una mucho más fuerte descentralización en términos de servicios, eso es lo lógico. Pero lamentablemente son temas que cuestan mucho dinero y hoy día el Ecuador está pasando una situación difícil. Por lo pronto tenemos que buscar que esos avances van a recibir un golpe porque van las empresas eléctricas a tener que absorber esos 64 millones de dólares que va a costar esto para la ciudadanía. Y al mismo tiempo, hoy para nosotros lo fundamental era darle tranquilidad al ciudadano y apretarnos como Estado, porque en un momento de dificultad no podemos mirar nosotros por el bolsillo del gobierno cuando la gente tiene una complicación en su bolsillo personal. Pero precisamente se lo iba a preguntar, es una situación complicada y decide el Estado asumir esos 64 millones dentro de una situación en la que podrían sumar quizás para otro rubro, ¿cómo se va a cubrir? ¿Qué es más importante? Y si lo discutimos. ¿Tener nosotros en la caja fiscal tranquilidad por 64 millones o que la gente tenga tranquilidad en su bolsillo por una situación compleja? Nadie puede estar angustiada porque no puede pagar la luz. Si es que alguien tiene un medidor y quiere cumplir, pero le sale una cuota que no podía cumplir. Y nosotros como Estado le dijimos quédese en casa nuestra obligación hoy día. Y estamos conscientes, el presidente en eso fue tajante cuando pusimos la discusión en la mesa. El presidente, el ministro de Economía, el ministro de Energía, estuvimos todos de acuerdo en que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para aliviar la situación a los ciudadanos. Bueno, y usted ha dicho también durante esa entrevista y lo dijo también durante la rueda de prensa que esto de aquí, lo que pasó, lo que sucedió, la mala decisión, le costó el puesto a algunos funcionarios y que ahora los gerentes están en permanente evaluación. No, están en una evaluación para ver si se quedan en el puesto o salen. Es decir, es más fuerte todavía. ¿Qué se está considerando dentro de esa evaluación? Para ver si es que ellos permanecen o no. Hay que ver cuáles han sido sus índices de gestión, cómo están sirviendo a la ciudadanía. Va a haber un trabajo muy importante de revisión de cuál es el servicio que la gente está recibiendo en sus ciudades, cuánto tiempo están, si es que existen o no existen denuncias y cómo han solventado los problemas que se presentan estructurales y coyunturales. Este es un problema coyuntural, pero estructural. Al mismo tiempo, hay algunos gerentes que buscaron la vuelta para ayudar a la gente y otros gerentes que lamentablemente no han cumplido con sus funciones y por eso tendrán que retirarse. Ahora, igual, ¿qué le diría a aquellas personas que son escépticas? Porque por más de cuando les dicen no necesitan venir, desde hace algún tiempo se venía diciendo esto, lo pueden hacer en línea o denle tiempo a la empresa que se va a hacer otra vez la lectura, medidor por medidor, pero veíamos siempre a la gente que acudía a las agencias, pese a que no es lo idóneo estar concentrados muchos en un lugar debido a la pandemia, pero desconfían y siguen yendo por el temor incluso a que se les corte el servicio, que es lo que más les preocupa. Y Liz tienen razón, esas personas, yo también tengo temor de que me corten la luz en mi casa, vivimos de la electricidad, de la luz eléctrica. Por eso cuando fuimos, por ejemplo, a la empresa eléctrica Quito y nos encontramos con que a las personas que se acercaban a la agencia les entregaban un papel y les decían vuelva a su casa. Personas que venían, en el caso de Quito, en Amariana de Jesús, venían de Los Chillos, venían de Poembo, venían de largas distancias. Nosotros llamamos la atención a los funcionarios que estaban ahí, porque no puede ser que si es que tienes funcionarios trabajando, tienes un lugar de atención al cliente y alguien se acerca, no lo atiendas, no tiene sentido. Lo que nosotros hemos hecho ahora y les pedimos a los medios de comunicación, ayuda ayer en la rueda de prensa, es decirle a la ciudadanía, señores, no tienen por qué acercarse. Señores, con tranquilidad, esperen, no van a ser cortados la luz y en septiembre ustedes van a recibir la factura que va a describir exactamente lo que van a tener que pagar y les va a dar el alivio que hoy día el gobierno les está entregando al no ponerles un incremento de luz a pesar de que se incrementó el consumo. Hoy es momento de ser solidarios con la ciudadanía y el presidente ha sido categórico al respecto. Y a lo que a lo mejor algunos se están preguntando es, se están dando soluciones incluso proyectadas de aquí a 36 meses, tres años y a este gobierno le quedan 10 meses por delante. ¿Qué garantiza que eso vaya a quedar establecido y se vaya a dar fiel cumplimiento? Las decisiones de la Agencia de Regulación y Control ya se van a poner en marcha, bueno, se pusieron en marcha desde el día que lo aprobó, que es antes de ayer. Y la, por ejemplo, la Asamblea Nacional nos había planteado hacerlo en 12 meses, pero si una persona no pudo pagar seis meses y le pedimos pagar en 12 meses, le va a incrementar la factura al 50% en una situación complicada. Por eso es que nosotros tenemos que condolernos con la gente. Por supuesto hay gente que critica eso, ayer veía que había gente que decía, ¿pero qué pasa con la caja fiscal? Para nosotros la caja fiscal es muy importante, es muy importante ser responsables con el manejo de la economía, pero siempre el objetivo es del ser humano. El objetivo no es la caja fiscal, el objetivo es del ser humano. Y el ser humano que está siendo complicado necesita hoy día nuestra ayuda. La caja fiscal es una herramienta para ayudarle al ciudadano, para ayudarle al ser humano. Por eso el presidente repite todo el tiempo, nuestra opción preferencial son los más necesitados y hoy la mayoría de ciudadanos son los más necesitados. Por eso la pregunta recurrente, usted me lo ha hecho ahora, ayer me hacían en la rueda de prensa, es ¿pero qué pasa con la caja fiscal? ¿Qué pasa con la sanidad fiscal? Esa sanidad fiscal, igual que en una casa, esos ahorros, ese cuidado tiene que servir para ayudar a la gente, porque es nuestra primera prioridad. Ayer hablábamos coincidencialmente con la vicepresidenta, con María Alejandra Muñoz, al respecto. Y ella decía, es fundamental siempre tener la caja limpia, pero es como una familia. Si el padre de familia tiene que ir y endeudarse a la cuota que sea, pero salvar a sus hijos, se salva a sus hijos. Y es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos saneando la situación, transparentando la situación y sacando dinero de donde no hay, porque esto es fundamental para ayudar a los ciudadanos que necesitan ayuda en su bolsillo. Bueno, es que definitivamente hay temas prioritarios, entre eso es la salud, ahora lo que estamos viendo, pero eso choca con ese discurso también de la necesidad de recursos que hay hoy, y esa es la preocupación que surge, ¿no?, ante estas medidas que se anuncian. Pero, en todo caso, yo creo que, repetirle a las personas que nos están viendo, que en septiembre recibirán la factura ya para ir cerrando, la factura real con el valor que tienen que pagar, 36 meses plazos para poder diferir, no se le va a cortar el servicio a nadie, es la garantía que da el gobierno nacional. Exactamente. Así va a ser y es preocupación por los ciudadanos, que es lo que nos corresponde como gobernantes. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, dándole mayor claridad tras esta decisión que toma el gobierno nacional en beneficio de los usuarios. Gracias a usted, Liz. Muchas gracias. Que tenga un buen día.